¡Hola, soy Roger! Esteban, el productor del programa. Suscríbanse a nuestro canal. Y disfruten videos como este. ¡Bravo! ¡Esa! ¡Eh, eh, eh! ¡Hasta que se me hizo! ¡Hasta que se me hizo! ¡Mira! ¡Bienvenida a Xperia el programa! ¡Qué bonito! ¡Estás viva! ¡Estás viva! Bueno, estás muy flaquita. Eso sí, se te ven así como hasta las costillas. Pero no fue el tema de operación ni nada por el estilo, ¿verdad? O sea, de que te quitaste una costilla. Vamos a asentarnos. ¡Ay, gracias! ¿Sabe la gente o no sabe la gente? ¿Lo compartiste en redes sociales o lo estoy...? Más o menos. ¿Va a ser como media exclusiva contigo? Te asentaste un tiempo por muchas cosas que pasaron. Estuviste en el hospital. De hecho, te habíamos llamado y estabas así con el suero. Y yo te quería traer al programa, pero no se podía. Fueron los primeros en enterarse que yo estuve enferma. Es verdad. Pero la gente sabe de qué te enfermaste o no. Sí, subí un blog diciendo que tenía apendicitis. Sí. Pero no conté el después. Que el después fue que cuando me abrieron resultó que... O sea, aporoscopía o... ¿Quieres ver así? No, no, no. Te abrieron unas rayitas de nada. Ah, sí, así. Tres cositos. Abrir es como... Si es abrir, duele. ¿Qué? No, ya sé, pero no esa abrida de que... ¿Qué pasó? No, pues no. No, pues son tres cositas chiquititas. Sí, sí. Bueno, ¿te abrieron esos tres ojitos y qué pasó? Pues me abrieron y resultó que cuando me operaron, activaron unas amibas que yo traía de Asia. Es en serio. Y hasta la fecha sigo peleando con ellas. Espérame, está... Y por eso bajé tanto de peso. No es cura. Esto no es contagioso, ¿verdad? No es juego. Bueno, estuviste... Se activaron estos bichos de Asia. Eh... Fuiste, obviamente, a grabar a Asia, ¿no? Sí, el año pasado me lo viví. ¿Dónde te metiste? En China, Vietnam. ¿Con quién te metiste, perdón? Eso no se pregunta. Ok. Yo no te ando preguntando tus cosas, ¿verdad? Digo, para ver quién te pegó. Yo no me metí con nadie. Para ver quién te pegó el pincho. Asiático. Te dio el mal del asiático. No, fue por meterme cosas pero a la boca comiendo. ¡Sin algún! ¡Malpensados! O sea, yo estoy muy familiar y tú te vas a esas cosas. No, tú, tú. ¿Cuánto tiempo estuviste en Asia? Pues es que fui en diferentes viajes. Ok. Pero estuve en Vietnam como 18 días. Fui a China como tres. Fui a Corea del Sur. Ahora, como creadora de contenido, Hispania, fuiste de las primeras en tener un contenido original en YouTube. Ay, gracias. ¿Qué te dice la gente? ¿Cómo has evolucionado en todos estos años que has hecho contenido para YouTube? Pues es que siento que la mayor evolución para mí fue haberme hecho mochilera. Sí. Eso fue lo que me cambió la vida en todos los aspectos. O sea, como en forma de pensar, como en dejar de materializarme por cosas que antes me materializaba. Claro. Eh, como que empezar a hacer viajes mochileros me hizo como eso. Como que empezar a valorar que invertir en viajar es invertir en vivir. Claro. Entonces, pues, ah, yo empecé, me fui a verasmos de intercambio y empecé a hacer mochilera. Y fue como, ¿por qué no grabamos esto? Es que esto no hay en YouTube. Y mis amigos eran como... Soy mochilera. Ajá. Eran como, ¿por qué quieres grabar? Y yo, no, es que entonces déjenme hacerlo. Y les juro que se van a ir a México todo pagado porque voy a conseguir un vuelo. Y así lo conseguí. Pero, o sea, literal todo fue porque me conté con mis amigos y fue como... Y estaba lleno de mochilera cuando empecé a grabar todo. Y me cambió la vida porque dije, yo qué pensé que me ocupaba ser rica para viajar. A ver, esto está bueno. ¿Con cuánto puedes viajar, por ejemplo, para la gente que nos está viendo? ¿Con cuánto puedes viajar, por ejemplo, a Vietnam? Si me quiero ir a Vietnam. ¿Cuántos días? ¿Eres agencia de viajes o qué? ¿Aquí? Ya. ¿Por dónde quieres volar? ¿Por Aeroméxico? No, a ver, este... No, hombre, ya te vas a buscar. No es cierto. A ver, siete días, siete días. Ok. ¿Cuánto recomiendas tú? Más el boleto de avión. Sí, sí, todo. A ver, a ver, pero de mochilero, no de turista millonario. Veinte mil pesos y corriendo avión. ¿Es en serio? Yo gasté ocho mil pesos en mi viaje a Vietnam y fui dieciséis días. ¿Y por qué no te conviertes en agencia de viajes, de mochileros? Un paso a la vez, mi Roger. ¡Abre tu canal! ¡Primero YouTube vlog al mundo! Oye, vamos a jugar contigo el día de hoy. Vamos a ver... Sí tienes muchos amigos youtubers, ¿verdad, Hispania? Pues, algunos. Vamos a ver qué tanto conoce Hispania a los youtubers. Vamos a jugar esto que se llama YouTube Challenge. A ver quién sabe más del mundo de YouTube. Ay, ay, ay. Esto es todo, no está parejo. ¿Cuánto tiempo llevas en YouTube? Ocho años. ¡Nombre! Eso no quiere decir que todos sean mis amigos. Ya sé, pero conoces. O sea, esto es muy sencillo. Vamos a elegir en Google a algún youtuber, ¿ok? Ok. Sacamos una foto y tú tienes que adivinar qué youtuber elijo yo y yo el tuyo, ¿ok? Ok. Tenemos cuarenta segundos para esto. Vamos con... ¿Quieres tú elegir el primero? Pues sí, te lo pongo fácil. Vale. Que sean fáciles, por favor, ¿eh? Ahí está. Saca y dale captura de pantalla. Y... Ahí está. Cuarenta segundos. Yo te voy a hacer preguntas si tú me vas diciendo sí o no, ¿ok? Ok. Y si quieres dar alguna pistilla. Pero, ¿te lo tienes que poner en la frente? Sí, yo lo tengo que poner en la frente. Ok. Sí, ¿no? Listo. Ahí está. Ok. Corre tiempo. Es hombre. Sí. Eh... ¿Cómo que sé? Ok. Es de México. Sí. Este... Joven. Sí. Eh... Menos de veinticinco. No. Más de veinticinco. Sí. De Brian. No. Este... Contenido para adulto. Sí. Este... Eh... Güero. Eh... Pues a veces. Es güero. A veces son güeros. Este... ¡Ah! Eh... No sé... Juanpa Zurita. No. No, no, no. Más de veinticinco. Eh... Sube cada semana. Videos. No. No. Este... ¡No! ¡No! A veces son güeros. Tiene más de veinticinco. Espérate. Pero son tres. A veces son hombres. Tú nunca me preguntaste. Tú nunca preguntaste. Si me habías contado, son más de tres. Te digo, claro. Pero si me dices... No, no. Ahí te voy. Ahí te voy. Ahí te voy. Vamos a ver. ¿Cómo va? ¿Cómo va el resultado? Se está viendo ahí en pantalla, ¿verdad? Resultado. Ok. Medicina de tu propia enfermedad. Póndelo. A ver. ¿Estás lista? Sí. ¡Corre tiempo! ¿Soy hombre? Eh... A veces... No, o sea... ¿Qué? Sí, no. Sí, no. Eh... ¿Vicky de los lloros? Eh... No. Eh... ¿Soy trans? Eh... No. ¿Tengo más de veinticinco? Eh... Eh... Este... Bueno, mi canal... Uno sí o yo no. Uno sí o yo no. ¿Tapiteo? No. Eh... Ya te dije una pista. ¿Mi canal arreba sea de un millón de suscriptores? Eh... Claro. Uh... Ah, ¿qué parió? ¿Qué qué? No, no, no. Eh... Enchufe TV. No. ¿Somos un crew? Sí. O sea, son hermanos. ¡Los poliñoños! ¡No! ¡Polinesios! ¡Sí! ¿Qué? ¿Dijiste poliñoños? ¿Poliñoños? ¿Por qué poliñoños? Porque hacen contenido para niños. ¡Me lo gané! ¿Lo entendiste? ¡El caballo te dio! ¡El caballo entiende no es penal! Te di una super pista, mal plan. Hermanos... ¿Cuántos? Esta es la última. La última ronda. ¿Sí? Última ronda. Va empate, va empate. O sea, el que gane este ya gana todo, ¿no? Ok. Espera, espera, espera. Ponlo así, dificilón. ¡Ah! Está bien. Ya. Espero que la tienes. Ok, ok. ¡Ay, espérate! Lo volví a bloquear. Te dije que es mucha tecnología para mí. Yo me quedé en el 7 y ya. Ok. Ahí se ve muy... Bueno, yo... ¿Así? ¡Tres! Cuando quieras, eh. ¿Ya? Eh, es hombre. Sí. Mamado. Pues en esta foto se ve mamado, no sé por qué. Este... Berto. No. Este... ¿Quién puede ser? Eh... ¿Es de México? Sí. Tiene más de 25 años. Sí. Este... ¿Hace contenido de viajes? Sí. Eh... Luisito Comunica. No. Este... De viajes. Sí. Riggs. No. Juca. No. Juanpa Zurita no es. No. No. Él no hace de viajes así. No. Ay, a veces. Eso no es el trabajo del vlogger. Eh... Está de novio ahora. No. Eh... Has tenido... ¿Te gusta? Sí, me ha gustado. ¿Te gustaría tener relaciones con él? La neta, sí. ¡Está bien fácil! ¡Te dije todo! ¿Y entonces cómo? ¿Ya se han hablado ustedes dos o qué? Somos roomies. ¿Son roomies? Espérate. ¿Desde cuándo son roomies? Desde como dos años. ¿Cuántos? Dos años. ¿Dos años? ¿Y ya hubo algo o no? No, no. Somos amigos. Nada más. Ok, perfecto. No, sí somos amigos. ¿Qué se dicen todos? Ok, el último. Vamos a ver. Vamos a ver. Todo el mundo piensa que tenemos una relación secreta. Ok, ya. La tengo. Bien. ¿Sí? Sí. Ahí está. Corre tiempo. ¿Soy mujer? Sí. ¿Tengo más de 5 millones de suscriptores? No. ¿Soy norteña? No. Soy del EFE. ¿Just Top? No. ¿Dacia? No. ¿Hago videos de fashion? No, no es su género, pero a veces. ¿Caja Fresca? No. ¿Soy solamente youtuber? Sí. Bueno, también canta. Ah, Nat Campos. No puedo creerlo. Sí. ¡No puedo creerlo! ¡Sí! ¡No puedo creerlo! Y mira, ni me lleva con esto. ¡Sí! No se vale. No se vale. O sea, lleva 8 años ahí en la plataforma de YouTube. Yo te pasé una. Te pasé la del chango. Vamos a ver el resultado final de este juego de YouTube Challenge. ¡Resultado final! Y España gana con 2 puntos. ¡Claro! Se conoce a todos. A ver, ¿quiénes van a ser las próximas estrellas de YouTube? Pues yo, ¿no? ¡Ya es hora! ¡Ya me toca! Espérate, tú ya eres estrella de YouTube. ¡Ay, gracias! ¿No te habías dado cuenta? Pues, supongo. A ver, tú que tienes ojo clínico, ¿quién serían las próximas grandes estrellas de 10 millones de suscriptores? ¿A quién le ves futuro? Pues los que van creciendo, ¿no? Tú, claro, por ejemplo. Sabe, sabe. Estos norteños, Kimberly Loaiza y Pantoja. ¿También va para arriba? Pues están creciendo como el herpes, ¿no? Veo. No sé, yo no sé de herpes. No, no, no. Se dan vivas. Me han contado. Ok. Y uno más, uno más, uno más. Pues de sitio ya llegó a los 10 millones. Ya, ya llegó, ya llegó. No, no dice, ya está arriba. Los rulers van creciendo mucho, ¿no? También. Sí. Sí, mis amigos de los rulers. Ya van por el millón de suscriptores. Ahí está. Y uno, ocho años y apenitas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Para que puedas ver estos dos videos. Yo te recomiendo el primero. Yo el segundo. No, no, el primero está mejor. Ah, ¿qué estás viendo el segundo? El primero fue un exitazo. Suscríbanse, ya van a ver el segundo.